en este vídeo aprenderás a diseñar un certificado como este y lo más importante te lo voy a regalar para que aprendas a hacer uno o si quieres editas esto lo personalizas para tu empresa todo será 100% editable cambias estos datos cambias esto cambias el nombre cambias esto cambias todo se puede cambiar quédate en este vídeo y míralo completo para que puedas aprender a hacer un diploma como éste podrás reemplazar el logo este logo el logo de tu empresa podrás hacer muchos diseños más saludos a todos en esta ocasión te enseñaré cómo hacer un certificado elegante en tu programa microsoft powerpoint vamos a ingresar acá y vamos a abrir microsoft powerpoint damos en presentación en blanco vamos a diseño tamaño de diapositiva personalizada la diapositiva que voy a trabajar será una diapositiva horizontal le daré de altura 21 de ancho 28 voy a usar una hoja tamaño carta le doy acepto voy a borrar estos y voy a ingresar acá este será el certificado que quiero trabajar le voy a dar en copiar imagen vengo acá y lo voy a pegar acá le voy a recortar la orilla lo primero que tengo que hacer será el fondo de aquí abajo y después voy a ir siguiendo con estos voy a insertar formas voy a seleccionar un triángulo y lo voy a estirar tratando de seguir este cuadro acá le voy a dar en girar y está y voy a darle clic derecho formato de forma va a aparecer esto relleno le voy a dar en transparencia le voy a dar en sin línea y aquí tenemos esto vamos a acercarnos aquí y vamos a ver qué tal está en la orilla acá le vamos a dar clic control c control b hicimos una copia de esto vamos a formato de forma editar forma cambiar forma le vamos a dar este cubano vamos a arrastrar esto aquí lo vamos a acercar vamos a presionar la letra control damos clic aquí y damos clic aquí vamos a formato de forma le vamos a dar en unir ya tenemos el primer cuadro vamos a hacer el segundo vamos a hacer una copia control c control b el tercero vamos a presionar control c control b suscríbase a este canal y activen la campanita de notificaciones vamos a darle clic derecho modificar puntos vamos a arrastrar esto al centro vamos a arrastrarlo un poco más tenemos eso vamos a moverlo a un lado vamos a trabajar este otro vamos a tenerlo acá y vamos a darle en modificar puntos lo vamos a arrastrar y ya lo tenemos acá les voy a explicar que hicimos voy a separar esto voy a alejar voy a separar el diploma primero hicimos esta parte de abajo vamos a darle color relleno con degradado vamos a usar uno de estos y estamos lo colocamos y ahora vamos a usar este color vamos a seleccionar aquí vamos a seleccionar aquí relleno sólido cuenta gotas vamos a seleccionar esto y ya tenemos eso vamos a ir ahora y seleccionamos esto vamos a seleccionar esto relleno con degradado solo que vamos a buscar uno de esos colores estamos bien acá ahí estamos vamos a seleccionar esto aquí y aquí estamos si ustedes se dan cuenta ya tenemos los colores principales acá lo que corresponde ahora vamos a ubicar esto aquí vamos a hacer estos triángulos de aquí abajo vamos a insertar formas vamos a seleccionar esto vamos a girar lo girar aquí está vamos a ubicarlo aquí y ya lo tenemos ahí vamos a arrastrar esto acá y le vamos a girar voltear horizontalmente vamos a seleccionar el color vamos a seleccionar el color relleno de degradado vamos a buscarle un gris vamos a buscarle un gris vamos bien con este me gusta este gris línea contorno vamos a dar clic aquí contorno le vamos a dar clic aquí contorno le vamos a dar sin contorno recuerden miren este contorno este azulito al darle sin contorno va a desaparecer voy a borrar aquí voy a usar este nuevamente lo voy a arrastrar suscríbase a este canal y activen la campanita de notificaciones vamos a darle formato girar vamos a presionar control c control b copiamos eso y le vamos a girar y ya está vamos a pasar esto al fondo seleccionamos los dos enviar al fondo ya están al fondo si ahora quitamos esto nos daremos cuenta como ha quedado daremos clic acá y vamos a ir a diseño formato de fondo ya tenemos esto ahora le vamos a dar un efecto a esto vamos a seleccionarlo formato efectos sombra vamos a escoger uno que esté para abajo suscríbase a este canal y activen la campanita de notificaciones haznos saber de qué país estás viendo este vídeo y qué tan útil te ha sido tengo este sello dorado me gusta porque tiene azulito le voy a dar en copiar vengo acá le voy a dar en pegar le vamos a quitar fondo vamos a formato quitar fondo vamos a marcar las áreas para mantener vamos a dar mantener cambios presionamos shift y arrastramos a mí me ha gustado este estilo ya sólo vamos a poner los datos aquí tengo los datos vamos a insertar word art vamos a buscar un color me gusta este color voy a escribir voy a pegar esto aquí certificado de reconocimiento voy a borrar esto selecciono esto voy a inicio lo voy a convertir a mayúscula le voy a dar un poco más de tamaño vamos a formato vamos a darle un degradado a esto suscríbase a este canal y activen la campanita de notificaciones haznos saber de qué país estás viendo este vídeo me gusta este color vamos a seleccionarlo presionamos control c control b vamos a seguir copiando certificado de reconocimiento copiamos esto que es minúscula le vamos a bajar tamaño acá le vamos a ir bajando tamaño lo voy a convertir a mayúscula doy clic acá voy acá insertar cuadro de texto doy clic acá presiono control b lo voy a acercar aquí le voy a dar negrita a esto lo voy a hacer un poco más grande lo voy a centrar vamos a dejarlo en una letra de carta que normalmente usan letra de carta para estos nombres vamos a darle una combinación de color azul acá vamos a insertarle una línea línea degradada le vamos a dar un degradado de color y ya tenemos esto todo el presente reconocimiento aquí podemos escribir porque fue el reconocimiento aquí tengo unos datos por haber participado en el curso vamos a terminar vamos a hacer una copia de esto seleccionamos control c control b nos hizo una copia vamos a jalarlo acá aquí tengo los nombres suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones haznos saber de qué país estás viendo este vídeo y qué tan útil te ha sido aquí podemos ir modificando los datos aquí puse el nombre del director director de la academia podemos borrar esto para que no nos lleve más espacio original y la copia este fuente letra carta no lo tengo sólo sería de conseguirlo vamos a usar esto vamos a convertirlo a minúscula lo agrandamos inicial mayúscula inicial mayúscula y aquí está le dio otro estilo mejorcito vamos a ubicar esto aquí pasar al fondo ahí estamos voy a borrar esto vamos a guardarlo para que lo veamos va a guardar como pdf me gustó de verdad me gustó el estilo de este diploma bien elegante faltan detallitos como aquí darle otro estilito vamos a probar darle un poco más de degradado a esto vamos a ir a formato de forma efectos de forma sombra lo vamos a duplicar y vamos a hacer otras copias cambiándole algunos colores aquí tenemos esto relleno de degradado lo le podemos dar otro estilo relleno de degradado no combina ese verde no me gustó ese amarillo le vamos a dar otro estilo vamos a buscar otro le podemos ir cambiando color se me ocurre darle a este a un color rojo vamos a ver relleno sólido le vamos a dar un corinto miren me gustó me gustó el corinto seleccionamos esto le vamos a dar relleno sólido le vamos a dar el corinto también ahí cambió su estilo cuando es corinto podría combinar también aquí es corinto vamos a insertar un círculo presionamos shift y arrastramos contorno sin contorno relleno le vamos a dar imagen ahí vamos a insertar nuestro logo y miren cómo ha quedado queda precios saludos suscríbase a este canal y activen la campanita de notificaciones haznos saber de qué país estás viendo este vídeo y qué tan útil te ha sido en el link de la descripción te dejaré otros vídeos similares donde hago diseños saludos hasta la próxima